La autora del libro, Esperanza Aguirre. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, queridos y admirados, por muchísimas razones, Albert, Tom, María y Eduardo, querida directora de Espasa, Ana Rosa Semprún, señoras y señores, queridos amigos. Después de todo lo que han escuchado de las palabras de Eduardo Serra, de Tom Burns, de María San Gil y de Albert Boadella, a mí, como comprenderán, solamente me queda dar las gracias. Y, en primer lugar, quiero dar unas gracias muy especiales a todos los que han tenido la amabilidad de venir a esta presentación. Empezando por el embajador del Reino Unido, siguiendo por el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el vicesecretario y portavoz del Partido Popular Nacional. La alcaldesa, la anterior alcaldesa, Ana Botella, gran amiga de tantos años. El director de Relaciones Institucionales de Espasa, el portavoz de la Asamblea de Madrid, el alcalde Álvarez del Manzano, mi exjefe, Luis Conde, y todos los que hoy han querido venir, a los que quiero darle las gracias muy especiales, como no, a Daniel Lacalle, que estoy viendo desde aquí, y a todos ustedes por venir. Y también quiero dar las gracias a los que no han venido. Y si hubieran venido... Si hubieran venido, si yo tuviera algún poder en el PP o en alguna institución, su ausencia yo creo que le da un mayor significado a este acto. Y quiero dar las gracias de manera muy sincera a la gran directora de Espasa, que es Ana Rosa Semprún, inasequible al desaliento, que durante años me pedía que escribiera un libro, porque yo creo que ocupar ese cargo que ella ocupa obliga mucho, porque Espasa, yo siempre digo Espasa Calpe, pero me lo corrigen, porque es Espasa, es el sello editorial de más solera en el mundo de habla española. Y Ana Rosa yo creo que lo hace estupendamente. Lo digo por experiencia propia, porque ella es la máxima responsable de este libro, título incluido, que se haya escrito y que se haya editado. Ella me abordó en el mes de julio pasado, cuando yo estaba dándole vueltas, a qué nos había pasado, qué le había pasado al Partido Popular, para que el Partido Popular y yo misma nos hubiéramos pecado el batacazo electoral que nos pegamos en las municipales y autonómicas de mayo. Y Ana Rosa me convenció de que esas reflexiones que yo estaba rumiando entonces podrían ser el embrión de un libro. Y a partir de ahí, todo fueron facilidades. Desde la entrega de dos grabadoras, que me explicó que hoy en día los libros se escriben con las grabadoras, se graba y luego se transcribe, para que yo fuera diciendo esas reflexiones hasta el inteligente y preciso trabajo de esa extraordinaria editor que veo ahí en la segunda fila, que es Lola Cruz, y que tantísimo me ha ayudado en la redacción final. Y, por supuesto, tengo que dar las más emocionadas gracias a los cuatro presentadores. Cuando Ana Rosa me preguntó en quién había pensado para presentar el libro, le dije que iban a ser unos presentadores de lujo y no quise darle los nombres. Y ustedes lo han comprobado. Eduardo Serra es una personalidad clave en la política española de los últimos años. No sé si ustedes se han preguntado por qué siempre en España, cuando se piensa en una persona que esté por encima de las rivalidades entre los partidos políticos, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el de Eduardo Serra. Y eso es así porque Eduardo reúne una serie de cualidades que no abundan en nuestra vida política. Para empezar, porque es un gran jurista, un grandísimo jurista. Y yo soy una firme convencida de que siempre, y mucho más en los tiempos difíciles, son imprescindibles los buenos juristas en la política. Pero es que, además, Eduardo está especialmente dotado para escuchar. Ha recordado que me escuchó a mí cuando le afeé que la Fundación Contra la Droga se dedicara a mandar a los chicos a pintar unas jeringas con una aspa tachada en los muros de Madrid. Yo era la responsable de medio ambiente. Bueno, pues escuchar, yo creo que es un deporte que los españoles practicamos poco y que para conciliar las posturas distantes hace falta escuchar mucho. Hoy escribe una magnífica tercera en el ABC que yo le recomiendo a todos ustedes que lean porque trata de eso. Y yo creo que por eso su nombre siempre suena cuando en la vida política española se siente la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre gentes de diferentes partidos, de llegar a acuerdos, de alcanzar consensos. Y es que, además, Eduardo ha demostrado muchas veces que está siempre dispuesto a servir a su país, es decir, a servir a todos los españoles. O sea, que Eduardo Serra es un auténtico patriota y ese es un tesoro en estos tiempos que corren. Como también lo es María Sanjil para la política española. Yo me atrevo a afirmar y que no se enfade nadie que María es el tesoro más preciado que tiene la política española. Porque no tengo la menor duda de que los españoles sean de derechas o de izquierdas. Necesitamos siempre que María esté en la primera fila de la política. María, tu valentía, tu capacidad de comunicar, tu bondad, tu elegancia de espíritu, tu generosidad y la firmeza de tus convicciones yo creo que te hacen única. Que no esté, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados yo creo que es una prueba evidente de que algunas de las cosas que digo en el libro son completamente ciertas. Como que nuestra democracia se ha convertido en una partitocracia en la que la distancia entre electores y elegidos es verdaderamente inmensa. Porque si María se presentara en cualquier circunscripción de España, en cualquiera, no en la suya, que es la mía, por madre en Guipúzcoa, bueno, pues se llevaría detrás creo todos los votos liberales y conservadores que son, y es otra de las cosas que digo en el libro, los votos liberales y conservadores creo yo que siguen siendo una considerable mayoría. Por sus palabras ustedes lo han podido comprobar. Han estado llenas de esas convicciones irreductibles que María ha defendido siempre, sin caer nunca ni en el oportunismo ni en la sumisión al poder del establishment. Y además han estado llenas de cariño hacia mí. Ella sabe hasta qué punto su cariño y su amistad son correspondidas por mi parte. Como también sabe María cuantísimo le agradezco que haya hecho un hueco en la enorme tristeza que está viviendo ahora tras la muerte de su madre para venir y estar con nosotros hoy. Gracias de corazón María. Pues señoras y señores, Tom Burns es otro de los tesoros que tenemos en España. Hace muchos años que el gran periodista salido de Oxford, que es Tom, decidió quedarse en España para involucrarse hasta las cejas en la tarea de ilustrarnos con sus libros, con sus artículos que siempre tratan de España. Tom es el heredero natural de su abuelo, don Gregorio Marañón, por si acaso alguno que está aquí no sabe que te llamas Burns y Marañón. Es el heredero de su abuelo en ese compromiso para lograr una España cada vez más culta, más libre, más tolerante, más abierta y más liberal. Y para cumplir con ese compromiso Tom pone cada día en el tablero su excepcional bilingüismo, su inabarcable cultura, su brillantísima inteligencia, su sentido del humor británico y su enorme capacidad de trabajo. Pero sobre todo Tom pone en cada página que escribe, y escribe muchas, una cualidad que en España es un bien escaso, aunque no lo sea en su otra patria, en Inglaterra, el patriotismo. Quizás sea por eso, por lo que aprendió en Story Hearts y en Oxford, que le enseñaron a cultivar esa virtud del amor a la patria, quizás sea por eso por lo que Tom es el mejor, en el mejor y en el más profundo sentido de la palabra, un patriota español. Que haya querido poner su marca británica en esta presentación, para mí es un motivo de alegría y una razón más para estarle agradecida y además porque ha recordado la conferencia, yo creo que la que más tardé en preparar y la que más, bueno, la que más me impresioné a mí misma por estar hablando precisamente en el Parlamento británico, por lo que le estoy eternamente, le estaré eternamente agradecida. Y por último, pero ya saben ustedes que en los últimos no es lo menos importante, Albert Boadella, que es el cuarto lujo de esta presentación. Si he dicho que los otros presentadores son un tesoro para España, Albert lo es y lo es en grado sumo. Lo es porque desde hace más de 50 años, de 50 años, Albert representa en España lo contrario a ese vivan las caenas que tanto daño ha hecho a nuestra patria. Decir Boadella es decir libertad, es decir rebeldía, es decir inconformismo. En definitiva, es decir que no se está dispuesto a comulgar con ruedas de molino, aunque eso le cueste muy caro como le ha costado a él. Un país necesita a sus escritores, a sus artistas, a sus creadores para que ayuden a los ciudadanos a pensar por sí mismos. Los necesita para crear una conciencia crítica de los ciudadanos frente al poder o para decirlo con más precisión, contra el abuso de poder. Y todos sabemos que el poder no es solo el poder de los políticos, que también. Pues bien, si la principal misión social de un creador es la de impulsar un sano recelo frente al exceso de poder, en los últimos 50 años en España nadie ha cumplido mejor esa función que Albert Boadella. Su trayectoria de rebeldía contra los excesos de poder es ejemplar y es la mejor prueba, yo creo que la mejor prueba de esa ejemplaridad la tenemos en la rabia, en la rabia que concita en los totalitarios a los que critica. Desde aquellos primeros años 60 cuando inventó el Joe Glass hasta hoy Boadella es la expresión más viva de la libertad y es el mejor termómetro para medir el aprecio que un político tiene hacia la libertad. El mejor termómetro es conocer cómo reacciona ante las creaciones de Albert Boadella y no diré más. Me alegra enormemente que Albert haya querido estar aquí presentando mi libro. ¿Cómo me alegraría que mi libro a pesar de estar escrito por una política suscitara también en sus posibles lectores un cierto recelo a los excesos de poder de los políticos? Porque si hay un mensaje implícito en el libro es ese el deseo de que los ciudadanos españoles adquieran el protagonismo político que merecen y que España necesita. Un protagonismo activo y por supuesto crítico. Yo creo que España está en un momento especialmente delicado. Lo sabemos todos y lo han dicho hoy algunos de los presentadores. Y también sabemos que hemos llegado a este momento por errores que hemos cometido todos. Y yo creo que reconocer esos errores y ofrecer soluciones es la primera obligación de todos los que hemos tenido y tenemos responsabilidades públicas. Y eso es lo que yo he intentado hacer con este libro. Por eso es un libro crítico y autocrítico. Para mí escribirlo ha sido un acto de responsabilidad sobre todo responsabilidad para todos esos con los que los que alguna vez me han dado su voto y que han confiado en mí. 33 años en política son bastantes para haber visto y vivido muchas cosas. Y evidentemente muchas de esas experiencias han sido positivas. Por ejemplo y solo voy a citar uno cuando pude comprobar como en un colegio público en Madrid en un barrio de los que no son considerados privilegiados alumnos de 10 y 12 años hablaban un inglés envidiable. Consecuencia de una iniciativa que tengo por muy mía que es la instauración de la enseñanza bilingüe es decir no la enseñanza del inglés sino la enseñanza en inglés en la escuela pública en la comunidad de Madrid. Pero además de lo positivo también he visto y vivido muchas cosas que no me han gustado como también he cometido errores que me hubiera gustado no cometer. Y para hablar de todo esto para abrir el debate sobre muchas de esas cosas para exponerme a las críticas de los que discrepan de mí es para lo que he escrito este libro. Digo en el epílogo que el que expone se expone. Pues aquí estoy yo expuesta. En el libro sí que he procurado huir de los lugares comunes de las frases hechas de esa longue de bois que dicen los franceses de ese bullshit que dicen los británicos. Esa lengua de madera que a veces es la que usamos los políticos cuando no queremos decir nada. Hablamos sin decir nada. Pues yo he intentado que a mí se me entienda todo. Y aquí en este libro que como ya he dicho en alguna ocasión me ha faltado la dedicatoria me hubiera gustado habérselo dedicado a todos los españoles que se sienten liberales y conservadores pero que me gustaría que también lo leyeran como dijo Hayek en la dedicatoria de su libro Camino de Servidumbre me gustaría que lo leyeran los socialistas de todos los partidos. que hay muchísimos para discutir y debatir con ellos porque y con esto termino este libro lo he escrito con la idea de que sea un libro abierto de que no cierre ni el análisis de los errores cometidos ni las propuestas de solución para estos errores y creo que todos tenemos que reflexionar porque lo que sí sé es que si el centro derecha español no acomete la tarea de rearmarse ideológicamente habrá una inmensa mayoría de españoles que se quedarán sin tener una opción política que les represente y que defienda sus ideas y sus principios y termino señoras y señores termino como empecé con palabras de mi más sincero y profundo agradecimiento a todos ustedes muchísimas gracias gracias